Es cierto que me quieres Confiésalo, ya sé que te hice daño Olvídalo, sabes que estoy enamorado Desde que te vi Y que en mis sueños cada noche te recuerda Y cada día más Y cada día más Y aún no comprendo Cómo fue que te perdí Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez Que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez Que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Que no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver Yo sé que me recuerdas Confiésalo Que lloras cada día Igual que yo Yo sé que estás enamorada Como yo en mí Y que en tus sueños Cada noche me recuerdas Y cada día más Y cada día más Y cada día más Y estás pensando Cada día En volver Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez Que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez Que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso Volver Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Es posible volver a empezar